Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta clase para este canal Seña Académica. Yo soy el Dr. Sergio Serpa y en esta ocasión vamos a estar hablando nuevamente de los peeling químico y particularmente de los ácidos. Les voy a estar presentando dos tipos de ácidos. En este caso vamos a continuar hablando de lo que son los alfa hidroxiácidos. En una clase anterior hemos visto lo que es el ácido glicólico. Y en esta les voy a estar presentando el ácido mandélico. Y por otro lado ya vamos a comenzar a hablar de otro tipo de ácido, en este caso conocido como beta hidroxiácidos. Y vamos a estar hablando también de uno muy pero muy conocido que es el ácido salicílico. Los invito a que se queden hasta el final de esta clase para poder entender este tema. Vamos a comenzar hablando entonces primero del ácido mandélico. El ácido mandélico pertenece a la familia de los alfa hidroxiácidos así como el glicólico de la clase anterior. Este particularmente tiene ocho átomos de carbono y al ser de mayor tamaño molecular la penetración de este en la piel sobre el epidermis es menor. Es una característica muy importante porque eso le da la propiedad de ser menos irritante para la piel. Y es por esta razón que es muy utilizado en los consultorios médicos de estética así como en los consultorios de cosmeatras y cosmetólogos. Porque es un ácido que es más fácil de utilizar. Igual no tenemos que confiarnos porque esto depende mucho de varias características en su aplicación, en la concentración en la que vienen. Al igual que el anterior también vienen distintas concentraciones y eso nos va a dar distintas potencias en este ácido cuando nosotros vayamos a utilizarlo en la piel. Entonces, al ser de menor irritación también produce menos fotosensibilidad en la piel. Podemos decir entonces que vamos a tener menos problemas en cuanto al sol cuando le aplicamos a nuestros pacientes. De igual manera también se recomienda utilizar en los meses de otoño y de invierno. En cuanto a su aplicación, vamos a ver entonces un poco de qué patologías se recomienda esto. Yo particularmente utilizo mucho el ácido mandélico en el tratamiento de algunas manchas como ser el melasma, en cuanto también fotoenvejecimiento cuando tenemos esos pequeños lépticos solares. También solemos utilizar el ácido mandélico. En algunos casos de pacientes con acné no necesariamente activo o para la prevención porque hay algunos pacientes que tienen tendencia a acné. Es muy interesante utilizar esto porque también tiene una acción bactericida. Entonces, lo utilizamos en pieles acnéicas, en pieles con tendencia en acné, en manchas, en fotoenvejecimiento, o sea, en aquellas personas con edad avanzada que quieren una recuperación de la piel o simplemente como la limpieza facial en los meses de invierno, cuando buscamos recuperar las características de la piel, este ácido nos viene muy bien. Viene generalmente en soluciones, así como el ácido glicólico que les he mostrado anteriormente, que nosotros por lo general lo aplicamos mediante pequeños hisopos en la piel, en su forma de solución, y se espera algunos segundos. Una característica muy importante del ácido mandélico al momento de aplicarlo es que el paciente se siente muy cómodo, no le produce mucha picazón ni enrojecimiento, así permanezca más allá de unos segundos, a diferencia del glicólico que yo le había comentado, que aún a bajas concentraciones le producía un enrojecimiento, una picación rápida a nuestro paciente. En este caso, por ser un ácido de una molécula mayor, de mayor tamaño, penetra menos y eso produciría una menor irritación en la piel, pero igual no hay que confiarse porque en algunos pacientes, lamentablemente, aún siendo uno de los ácidos más suaves, por así decirlo, también puede llegar a producir una penetración y a veces llegar a dejar manchas, ya sea blancas u oscuras, así que hay que tener cuidado más allá de lo que se conoce como uno de los ácidos más suaves. Hacemos sesiones semanales, pueden ser entre 8 a 10 sesiones, donde, previa a una limpieza facial, le hacemos la aplicación de este ácido con la piel completamente seca y limpia, lo aplicamos con hisopos en todo el rostro, sobre todo haciendo algún paso o repaso sobre las manchas para que tenga una mayor acción y eso va a producir muy pero muy pequeñas molestias, apenas un picazón leve y casi no hay enrojecimientos y este posteriormente es neutralizado con agua una vez que está a unos pocos segundos. Acá quiero hacer una aclaración muy importante en estas clases teóricas que estamos teniendo que son como tales clases teóricas y todavía no hay unas clases donde les está haciendo las demostraciones que son muy importantes al momento de practicar esta técnica. Así que por lo tanto, no les recomiendo que se guíen solamente de estas clases para ir a hacer un tratamiento con algún paciente utilizando algún tipo de ácido. Es importante realmente que tengan la clase práctica que puede ser que las tengamos más adelante o de guía para aquellos que ya lo están utilizando, ya tienen la experiencia, pero no así de personas que recién estén comenzando o que no tengan experiencia. Por favor, tengan mucho cuidado al momento de utilizarlos. No les recomiendo que solamente con estas clases vayan a experimentar con la gente. Tómenlo como una referencia y como una clase previa a la clase práctica, pero por favor tengan ese cuidado tanto con estos ácidos como los anteriores o como otros tratamientos que les vayan a enseñar más adelante. Tómenlo como clases teóricas, pero bueno, necesitamos otra preparación para poder abordar estas patologías en nuestros pacientes. Vamos a hacer un pequeño resumen entonces de lo que es el ácido mandélico. Es un ácido que pertenece a la familia de los alfa y de oxiácido, un ácido frutal obtenido también de la fruta como el glicólico. Es de una molécula un poco mayor en cuanto a tamaño y penetra menos en la piel y eso produce menos irritación. Es muy utilizado, muy popular en los peelings, en los peelings de invierno, en los consultorios de médicos y de cosmiatras, cosmetólogos y esteticistas. Y es muy útil al momento de tratamiento de algunas manchas en pacientes también que tienen mucha fotosensibilidad o tienen pieles muy sensibles. Este ácido anda bastante bien porque es, podemos resumirlo como un ácido más suave al momento de trabajar con él y produce menos irritación, menos fotosensibilidad. Es una aplicación más sencilla que otros ácidos y sobre todo que tenemos un paciente que se va con poca irritación, que es lo que más interesa. Que por supuesto como tal, a menos que utilicemos concentraciones más fuertes, a veces vamos a necesitarlo de esa manera, con más experiencia. Se suele utilizar entre un 5 a 10% en la cosmetología y cosmetría en cuanto a su concentración. En medicina estética lo usamos hasta un 30% o más para el tratamiento de diversas patologías como hablamos. Ahora vamos a hablar un poco de un segundo ácido que pertenece a otro grupo de los beta-hidrociácidos. En este caso es el ácido salicílico, que también es un ácido muy, pero muy reconocido. Este ácido salicílico resulta que su molécula, una vez que pasa por una serie de reacciones químicas, podemos obtener el ácido acetilsalicílico, que seguramente habrán escuchado, es la famosa aspirina, es antiinflamatorio que tomamos en algunas patologías cuando tenemos dolor, algunas dolencias o inflamaciones, o algún traumatismo. Entonces tiene, ya vamos viendo que tiene un poder muy importante antiinflamatorio. Vamos viendo entonces que este ácido tiene una característica interesante que es antiinflamatorio. Otra característica importante que podemos nombrar del ácido salicílico es que es un agente que tiene una propiedad queratolítica. ¿Qué quiere decir eso? Que anda bien en aquellas patologías donde la epidermis está engrosada. Engrosada sea la capa que tiene, en este caso la capa córnea, y que les recomendaría a aquellos que no han visto la clase de piel, vayan a ver la segunda clase para que puedan entender un poquito más. Sabemos que en la epidermis hay distintas capas, muy finitas, porque la epidermis es muy finita, y hay como cinco capas, a veces cuatro, en la mayoría de las veces, y hay una, la última que se descama, que es la capa córnea, la capa que tiene gran cantidad de queratina. Algunas patologías se caracterizan por tener esa capa córnea engrosada o hiperkeratosis, también tenemos las dermatitis seborreica, las ictiosis, fue utilizada en muchas de estas patologías, hasta en la psoriasis, por su propiedad queratolítica. También se conoce además que tiene una propiedad fungicida, o sea capaz de eliminar hongos, o bactericida, capaz de matar bacterias. Bien, entonces vamos a repasar acá que tiene una característica muy interesante, que es la de antiinflamatorio, por lo que estábamos asociando el tipo de molécula del ácido salicílico con el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Entonces, gracias a esta propiedad antiinflamatoria, lo utilizamos muchísimo en acné activo, en pacientes que tienen aquel acné que todavía no se ha resuelto, en pacientes adolescentes que tienen los puntitos blancos, utilizamos este ácido salicílico, porque nos anda muy bien en ese caso por su poder antiinflamatorio y bactericida. Otra característica muy interesante es que el ácido salicílico, en la unidad pilo-sebácea, es ese órgano donde nace el pelo y donde está anexa las glándulas sebáceas. Este ácido salicílico puede penetrar ahí y producir una descamación efectiva, así que también lo convierte en un queratolítico y en un comedolítico. Puede actuar sobre el comedón, puede actuar en forma positiva sobre un comedón, y afinando la piel para que el paciente tenga menos tendencia al acné. Yo en lo particular y mi experiencia lo utilizo muchísimo en esos pacientes que me vienen todos brotados con el acné, con esos puntitos blancos. Por supuesto que es un tratamiento complementario, porque son pacientes complejos, pero el ácido salicílico es uno de los instrumentos más importantes, por lo menos en lo que es el consultorio, para combatir el acné en algunas pieles. Una característica muy importante que es muy utilizado en pieles grasas, que son generalmente estos pacientes que también suelen tener tendencia al acné, por sus características, bueno, hablábamos de que es una molécula que es lipofílica, o sea que está más asociada a lo que son los ácidos grasos que al agua, tiene más afinidad por ese tipo de moléculas. Les voy a explicar un poquito cómo es que lo utilizamos en el consultorio. También viene en forma de solución, en distintas concentraciones, al igual que todos los otros ácidos. La tenemos de 5%, de 10%, de 30%, de 50%. Resulta que es un ácido cuando lo aplicamos bastante irritante para la piel. Cuando, en este caso, después de haber hecho una limpieza facial suave, porque, como les digo, es un ácido que irrita bastante, hacemos el paso en forma de tópico con alguna, puede ser con un hisopo también, y resulta que a los pocos segundos empieza a arderle mucho al paciente este tipo de ácido. Así sea, bajas concentraciones casi siempre es igual. A tal punto que una de las pocas cosas que puede darle alguna, atenuarle un poco esta irritación al paciente en el momento, o aliviarlo un poco, es hacerle un poco de aire, abanicarle un poco al paciente, porque ese aire resulta que disminuye un poco esa irritación. Y después de ponerse roja, a veces el rostro se pone, se hace como una pequeña escarcha blanca, se cristaliza en la piel, y en este caso no necesitamos neutralizarlo de otra manera. El ácido, a cierto punto, solo se neutraliza, y bien, produce una irritación bastante importante, al minuto suele ceder, y el paciente ya empieza a sentirse cómodo. Pero en algunos pacientes con pieles sensibles, y que no se recomienda, puede mantenerse esta irritación, y puede ser un ácido que irrita a nuestro paciente, que hay que tener mucho cuidado, también es fotosensibilizante, hay que tener mucho cuidado con fototipos de pieles más oscuras. Y por supuesto que este también debe ser utilizado con mucha experiencia. Como les dije, son clases teóricas, tienen que ver las clases prácticas para poder comenzar a utilizar este tipo de ácidos si no tienen ninguna experiencia. Así que bueno, la verdad que es un ácido muy útil, muy útil en el acné, en manchas es parcialmente útil, también sirve, yo le utilizo pieles grasas, pieles con acné, pieles con secuelas o cicatrices de acné también. En algunos casos anda muy bien en manchas, cuando otros ácidos no son las opciones, se puede probar con este también. Como un tratamiento en pacientes con pieles envejecidas, para mejorar, para producir mayor colágeno, también es muy útil en aquellos pacientes de 60, 65 años, cuando queremos usar concentraciones más fuertes, por supuesto que van a tener un lindo resultado. En pacientes con pieles engrosadas, recordemos que también es muy útil en las hiperkeratosis, en las dermatitis seborreica, pero principalmente, digamos, en esos pacientes con acné es un muy buen tratamiento. Bueno, hasta acá vimos dos ácidos nuevos, el ácido salicílico y el ácido mandélico, espero que esta clase les haya gustado, por favor déjenme en los comentarios todas sus dudas, que seguramente voy a estar haciendo algún video más adelante, donde respondamos esas dudas. Inviten a todas aquellas personas que ustedes crean que estas clases les pueden ser útiles, para que se suscriban, porque eso me ayuda muchísimo, denle clic a la campanita, y seguramente más adelante puede que estemos mostrando algunas clases prácticas también, porque no, donde apliquemos estos ácidos. Déjenme también sus sugerencias para yo poder mejorar este canal, y también tener más ideas de qué les gustaría que veamos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video, espero que esta clase te haya sido útil, y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.